Dime por qué razón te vas sin un motivo Dime qué hice yo, que no me das tu cariño Ay amorcito lindo, sabes cuánto te extraño Sabes que no te engaño Dime por qué te has ido, no ves que estoy llorando Por qué no estás conmigo Mira mi amor es frágil, le falta tu cariño Mira me estás matando, levántame este castigo Vuelve a mi cariño mío, que yo quiero estar contigo Dime por qué razón te vas sin un motivo Dime qué hice yo, que no me das tu cariño Ay amorcito lindo, sabes cuánto te extraño Sabes que no te engaño Dime por qué te has ido, no ves que estoy llorando Por qué no estás conmigo, mira mi amor es frágil, le falta tu cariño Nena me estás matando, levántame este castigo Vuelve a mi cariño mío, que yo quiero estar contigo Perdóname cariño Vuelve, vuelve que te extraño Mira que me estás matando No me paso el tiempo llorando Tampoco tú me estás matando Tú bien sabes que te quiero tanto Mira que me estás matando Tanto, tanto que te estoy buscando Tampoco tú me estás matando Entre la brisa del viento Mira que me estás matando Y la belleza del campo Tampoco tú me estás matando Que me estás acabando cariño Mira que me estás matando Pero decirte te estoy esperando Mira que me estás matando Mira que me estás matando Este castigo me estás acabando Tampoco tú me estás matando Como poder controlarlo Oye mira, con el corazón revuelto Ya no hay control Habla chiqui Habla chiqui Tampoco tú me estás matando Mira que me estás matando Mira que me estás matando Para regresar a mi Para regresar a mi Para amarnos Tampoco tú me estás matando Ya no hay control Ven a tenerte a mi lado Música 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 Gracias.